que nos haya venido a visitar y nos formule ahora sus planteamientos sobre estos temas. Bien, muchas gracias por la invitación a la Sociedad de Derecho Parlamentario. La verdad es que, bueno, este es un tema tan importante como peculiar también, porque nunca tantos han discutido tanto sobre tan poco en términos de resultados. Si hacemos esa comparación de todo lo que se ha escrito, todo lo que se ha propuesto sobre el sistema electoral y su reforma y lo que ha resultado en la práctica, vemos una completa falta de proporcionalidad para emplear los términos que nos convocan hoy día. Pero esto es una obsesión también. Yo tengo anotado aquí en una conferencia que vi hace poco, que obsesión, según el diccionario, es una perturbación anímica producida por una idea fija. Entonces, la reforma electoral es eso, es una obsesión. Y me centro más en la perturbación anímica que en la idea fija, porque la perturbación anímica trae consigo algo, yo obviamente no soy psicólogo, pero tengo sentido común. La perturbación anímica produce un deseo de hablar sobre temas que los demás entienden. Y sobre este tema hay muy poca gente que entiende, en verdad. Quiero recordar que Dont es profesor de Derecho, o sea, fue hace más de 100 años, profesor de Derecho Civil. Aparece como matemático, pero es profesor de Derecho Civil. Esto es para vincular la relación que se hacía al principio de la exposición de Andrés sobre la relación entre abogados y matemáticos aquí. O sea, no hay una gran distancia. Un abogado inventó esta fórmula que, como ustedes saben, de los sistemas de divisor, tiene una gracia. Un ingeniero lo va a entender más que un abogado, pero que no deja votos sobrantes. Este es el único sistema donde no sobran votos. No sobra ni un voto nunca. Todos tienen su votación asignada. Los que ganan y los que pierden. Bueno, y la verdad es que yo he cambiado mi tema también sobre la marcha, porque mi estructura. Yo quiero saltarme muchas cosas, pero quiero centrarme. Yo he escrito, voy a decir otro chascarro antes de... Yo escribí un artículo hace poco en la revista Derecho Público, que salió este año, pertenece al año pasado, salió este año sobre algunas, digamos, recomendaciones sobre la reforma electoral. Recomendaciones. Voy a leerle el principio, porque es un tanto pintoresco. A esta edad uno puede decir todas esas cosas. Dice, el autor de este artículo participó en este hasta ahora estéril esfuerzo de una reforma electoral desde el principio, a mediados de los 80, hasta que se cansó, esto está escrito en la revista Derecho Público, hasta que se cansó de exponer sus tesis sin eco ni resultado alguno. Eso está en la revista Derecho Público de la Universidad de Chile. Entre ellas, descubro hoy día, voy a tener que querellarme o impugnar al diputado Asensio, porque me robó la idea completa, que expuse aquí en el Senado, lo digo para que ustedes le den el dato, en la publicación del Senado de la República de China, denominada Reforma a la Constitución Política de la República en 1980, editada por el Senado, páginas de noviembre del 2001, páginas 266 a 274. Ahí está mi posición, que les puse arriba aquí, o no, acá al lado parece, acá al lado fue, ante la comisión que me invitó como experto. Estas son las cosas pintorescas de la política chilena, pero yo era ministro de Defensa el año 2001. Me invitaron como experto, y yo le planteé al presidente, mire, presidente, me invitaron como experto, pero yo no estoy de acuerdo, se estaba discutiendo su proyecto, o sea, el proyecto mío también, porque yo era ministro de él. Le dije, porque usted sabe que yo no estoy de acuerdo con su proyecto. Y si me invitan, tendré que ir al Senado a promover algo distinto al suyo, a lo que usted propuso. O sea, el gobierno del cual yo formo parte como ministro. Bueno, los ministros de Defensa siempre tienen un juego distinto a los demás ministros, como se ve en la actualidad, digamos, pero tienen un espacio distinto. Bueno, y Lagos, el presidente Ricardo Lagos me dijo, no, anda. Y además me agregó, bueno, si resulta tu propuesta, bueno, que algo resulte. Porque la de él ya tenía, se veía hundiéndose en el Pantanal, que siempre se han hundido todas las reformas electorales, que cambia la composición del Parlamento, que va a reformar el sistema. Entonces, nadie se suicida, ni menos colectivamente, ni en la vida ni en la política, menos en la política. Por lo tanto, nosotros discutimos mucho de algo que quizás nunca se va a llevar a cabo, porque es muy difícil hacerlo, es muy difícil. Salvo, salvo que ocurra una mutación social peligrosa. Que puede ocurrir, por ejemplo, si votan exactamente los mismos este otro domingo que los que votaban en las últimas elecciones. Ahí estamos frente a un problema, frente a un problema. Porque todo el gran debate de cómo incorporar a todos los nuevos votantes no sirvió de nada. Ahí estamos frente a un problema que, lo voy a señalar hoy día, creo que obedece a razones no electorales, digamos. Pero esto para, como aperitivo, digamos. Yo no quiero entrar, por lo tanto, desarmé, además que estamos cansados, ustedes están más cansados, obviamente, que nosotros, pero quiero cerrar esto para poder tener un cierto debate. Y no quiero repetir nada de lo que se ha dicho, nada. Obviamente que yo quiero reformar el sistema binominal. Lo dije en el año 88, está escrito también. La primera crítica que hubo está en la revista Estudios Sociales. Cuando salió la ley, antes que hubiese la primera elección. Por lo tanto, quiero hacer comentarios, precisiones, y remitirme algunas ideas que he ido repitiendo en el último tiempo. Primero, un cierto comentario a la descripción de sistemas electorales que dio Andrés Tagle. Y lo hago porque mi tema es sistema electoral chileno. Y además estamos hablando de uno de los tres sistemas, porque tenemos un sistema presidencial, electoral presidencial, un sistema electoral municipal, y un sistema electoral parlamentario. Se supone que estamos hablando del parlamentario solamente. Son tres sistemas distintos. Bueno, pero la propia definición que entrega Andrés, y que él le explicó por qué le entregaba y admitió que era un sesgo, claro, eso es correcto. Es una de las visiones del sistema electoral, que es el procedimiento para convertir votos en escaños. Eso es correcto. Pero es una de las dos dimensiones que tiene un sistema electoral. Porque la otra dimensión que tiene todo sistema electoral es representar a la ciudadanía. O legitimar el poder, digámoslo como se quiera. Entonces, hay una dimensión matemática de lo que mi profe Nolen, con quien me doctoré, no sé si te dice, es lo que se llama la dimensión o el criterio de decisión. ¿Cómo se decide quién es elegido? Ahí entran las matemáticas. Pero hay otra dimensión, que es a quién representan los elegidos. Que es el criterio de la representación. Que no es solo matemática. Es religiosa, es cultural, es regional, es política. Las sociedades no se representan solo en números. Las personas son números. También representa ideas, sensibilidades, culturas, etc. Entonces, por lo tanto, ese es el debate nuestro en Chile. Y ahí está la primera confusión nuestra. La primera confusión es que nadie entiende bien de qué está hablando. Entonces, siempre se debate sobre el segundo punto, pero se termina proponiendo solo sobre el primero. Se debate sobre la representación y se termina discutiendo cuántos distritos, cuántos se eligen acá, sin juntar los dos elementos. Ahora, hay una segunda confusión, la pongo al tiro para volver al primero. En Chile hay sistema presidencial. Y nosotros cuando discutimos los sistemas electorales del Parlamento, pensamos en términos parlamentarios. ¿Por qué son tan importantes los sistemas? ¿Por qué se debate tanto en Europa sobre el sistema electoral del Parlamento? Porque al elegir el Parlamento se elige el gobierno. Por eso es tan importante. Se está eligiendo a quién va a gobernar cuando se elige el Bundestag o el Parlamento británico. Entonces, hay una diferencia. Nosotros no estamos eligiendo el gobierno cuando elegimos el Parlamento. Por lo tanto, debe importar mucho, mucho, la representación. Porque lo que estamos eligiendo son quiénes legislan. O sea, quiénes llevan a una decisión política los deseos, las demandas, los intereses de la persona, de la gente. No estamos discutiendo quién gobierna. Por lo tanto, no importa mucho las mayorías. Aquí hay un sesgo. Y la idea es que los ingleses buscan que haya mayoría en el Parlamento. Y no es verdad, como decía, qué lástima que se ha llegado Francisco Javier, esto de que la democracia es mayoritaria es mentir eso, es mentir en todas partes. En Inglaterra, con un 40% o menos, 35% de los votos, se tiene la mayoría en el Parlamento, en la Cámara de los Representantes y del gobierno, por lo tanto. Se gobierna con el 35%. Se gobierna. En Estados Unidos, sistema presidencial, Al Gore ganó por más de medio millón de votos a Bush el año 2000. Tampoco es mayoritario el sistema presidencial norteamericano. Ahí ganó, ¿quién perdió? ¿Por qué? Por el sistema electoral indirecto mediante electores. Que, como señalaba antes, claro, tenemos estados azules, estados rojos, estados rosados, qué sé yo. Por otras razones, no por sistemas electorales, pero... ¿Pero qué ocurre? ¿Qué ocurre? Que en Estados Unidos, el sistema electoral para elegir los electores es distinto en cada estado. Hay estados que tienen sistema proporcional dentro del estado, y hay estados que tienen sistema mayoritario para elegir los electores que eligen el presidente. Hay estados que el que gana, se lleva a todos los electores. El que gana por un voto, se lleva a todos los electores. Hay estados que no, que son proporcionales. Entonces, California, entiendo, son proporcionales. En otros estados se llevan todos. En Florida, por ejemplo. Y por eso ganó la elección el año, cuando se decidió que Florida era para Bush y no era para Gore, con los votos que se habían contado, ¿no es cierto? Bueno, se decidió que todos los votos de Florida iban para Bush. Y ahí ganó la elección. Entonces, por lo tanto, esto lo pongo por lo siguiente, porque proporcional y mayoritario tiene dos dimensiones. Este es el descubrimiento verdadero, copyright, como yo lo tenía hasta... Asensio presentó su... Lo tenía yo, el copyright de la idea. Pero yo le seguí la pista. Antes quisieron... Otros quisieron adueñarse de año en el año 2001, 2005. Bueno, pero el copyright, Dieter no le entiende a ese copyright. Él dijo, miren, puede haber un sistema proporcional en su decisión, por ejemplo, España, DONT, sistema DONT, que es proporcional según cómo se calcula, pero puede ser mayoritario en su representación. El PSOE, en los años 80, con menos del 40% gobernó España. Menos del 40% los votos. Tenía más del 50% de las cortes. ¿Por qué? Entonces era proporcional para el cálculo, pero mayoritario en su representación. ¿Por qué? ¿Por qué en España era así? Por una mezcla entre la variedad de tamaños de los distritos. Hay distritos en Barcelona, en Barcelona, se eligen 33, en Madrid 32, y por ahí, no sé, en cualquier, Murcia, no sé dónde, 2, o 4, o 6, 8, 12, etc. La variedad de tamaño, de tamaño en términos de lo que se eligen, de distritos, más el 5% del umbral mínimo, traen consigo una disproporción, una falta de proporción de la representación, aun cuando es proporcional el mecanismo como se elige. Vean ustedes, no garantiza nada el que se diga don ya, fuera el binominal don, como lo dice el 98% de mis amigos y colegas en esta casa. No tiene nada que ver. Puede ser don y peor todavía, puede ser más mayoritario todavía lo que resulte. Puede ser. Depende de todos estos factores. ¿Cuántos se eligen? Todo esto que estoy viendo de este pospurrí de propuestas, una especie de festival, de bazar de propuestas. Bueno, nadie ha calculado eso. Nadie ha calculado eso. Si hay muchos distritos con distintos tipos de cantidad, puede traer consigo una representación peor que la que tenemos hoy día. Peor. Todos los sistemas electorales, prácticamente todos, premian a los partidos grandes. Además está bien. Si son los que tienen más votos. Porque como no hay ningún sistema completamente exacto, ya hablar del sistema alemán, del cuanto se habló tanto, yo lo conocí mucho. Es casi exacto. El israelita era casi exacto. El holandés es casi exacto. En su representación. O sea, el porcentaje que obtiene un partido en la primera proporcionalidad es casi exacto a los votos que, perdón, a los diputados que tienen. La proporción de votos es casi exacta la proporción de escaños en esos tres países. Ahora viene el problema y dice, bueno, es que eso significa que algunos son árbitros. Claro, en Israel dos o tres personas son árbitros. Aquí también son árbitros. El PRI es árbitro aquí, en la cámara baja. El PRI es árbitro. Todos miran al PRI. Sus diputados van a ser reelectos. Eso lo ha puesto aquí al tiro, con quien quiera. Van a ser reelectos en alguno de los dos bloques. Porque todos los dos bloques necesitan de los diputados del PRI. Porque son buenos diputados en sus distritos. Entonces, por lo tanto, quería hacer esa precisión respecto de esta distinción entre sistemas proporcionales y mayoritarios. Hay que tener cuidado de qué estamos hablando. Y como no se tiene cuidado en el debate, vamos a terminar en otro desastre. Segundo, otro problema, otra confusión que tenemos nosotros, que está unida un poco a lo anterior, que olvidamos que este es un sistema presidencial, es el bicameralismo con una similar, con un sistema electoral similar. Y esa es una anomalía. Por eso Andrés, al final, cuando habla de, en una parte de su exposición, ya hablaba del tema de las regiones que quedaban mal distribuidas y que era muy difícil meter regiones, digamos, parejas con ochas, tomando el propósito de algunos de los mensajes de algunos de los proyectos que se han mandado, bueno, eso nunca se va a lograr, porque el Senado nunca está pensado así. Siempre desde los inicios de la República, nosotros tenemos otra confusión híbrida, desde que partió este país, partió con una confusión en el mate. Nosotros, los creadores de Chile, vivieron en Inglaterra y traían el funcionamiento del sistema parlamentario, pero el sistema fue norteamericano. Entonces, presidencialista con bicameralismo, o sea, el sistema entenito norteamericano, pero con mentalidad británica. Entonces, ¿qué pasa? Que lo lógico, como durante mucho tiempo fue en Chile, es que el Senado representa las regiones, tal como en Estados Unidos representan los estados. Entonces, en Utah se eligen dos senadores, y en Nueva York dos senadores también, independientemente de la enorme cantidad de diferencias en habitantes que hay entre un estado y el otro. ¿Por qué? Porque su representación no es popular, no es popular, no representa al pueblo del Senado. El Senado representa el federalismo norteamericano, que significa que un estado es igual al otro, porque la raíz del sistema político norteamericano y de la nueva república fue el federalismo, la unión de trece colonias, que dijeron, muy bien, actuemos juntos, pero cada uno igual al otro. Ahí está el origen, la partida de nacimiento es esa, se partió por un estado federal y de ahí vienen todos los otros armados, presidencialismo, bicameralismo, etc. Pero lo primero es lo federal, la igualdad entre los estados, ergo, la Cámara Poderosa, el Senado, representa a los estados, no representa al pueblo. La Cámara de Representantes, por eso se llama representantes, por eso se llama Cámara de Representantes, no se llama diputados allá. ¿Por qué? Porque representan al pueblo. Y por eso es que los distritos se van redibujando permanentemente. Cuando van cambiando las poblaciones se van cambiando los distritos. En Alemania, que es otro sistema también, el Tribunal Constitucional establece los cambios de distrito. Dice, mire, ha cambiado mucha gente de este lado para otro, ha crecido mucho esa ciudad, así que vamos cambiando el distrito. ¿Para qué? Para que siempre un diputado represente 30.000 personas, 40.000 personas, 20.000 personas. Acuérdense, hasta el año 80, en la Constitución del 25, había una cifra, había un guarismo. Un guarismo mínimo por habitante y un máximo por fracción que sobrepase tal. ¿Qué pasó? Que, bueno, los sistemas son norteamericanos, pero he llegado a cabo por chilenos. Entonces, ¿qué hoy quisimos? Desde el censo del año 30, no cambió más la representación. Entonces, claro, se cumplía la Constitución, pero ¿qué pasaba? En Santiago no había nadie ya en el centro y elegían 18 diputados. El primer distrito elegía 18. Y el tercer distrito que tomaba las Codes, Providencia, San Miguel, todo eso elegía 5. Claro, entonces, el don no servía para nada porque no podía ser proporcional. Lo que valía un diputado en Santiago no tenía nada que ver con lo que le valía un diputado. Entonces, la Cámara no representaba al pueblo. No representaba más al pueblo. Teóricamente, sí. Teóricamente, pero en la práctica, no. Bueno, entonces, volvamos al Chile de hoy o al de mañana, porque hay que pensar en el mañana. Yo creo que pasado mañana porque como van de lento estas cosas. Bueno, ¿qué vamos a tener? Tenemos que preocuparnos de esa distinción entre a quién representa el Senado y a quién representa la Cámara y no confundir el sistema electoral de una Cámara y la otra. No puede, como ahora, tener binominalismo para una y para otra. Ahora, ¿por qué? El binominalismo para el Senado puede ser perfectamente, puede mantenerse. Claro, los que proponen los cambios es porque quieren ellos ser senadores. Es obvio, es decir, no tienen espacio. Entonces, bueno, que se elijan cuatro, seis, ya. Pero sin molestar al que está, que vaya, pero voy con él. Entonces, en vez de ganarle la pelea dentro del partido, se lo quieren ganar frente a los electores, lo cual es un gran avance. Pero ese es el propósito. No, el propósito no es la estructura política del país. Ahora, entonces, volviendo atrás, para terminar con los problemas de Aysén y comparar a Aysén con Santiago. No, puede tener la misma representación igual que en Estados Unidos, pero entendiendo que no representan al pueblo, representan a la región. Y ahí sí que los de Aysén se querían traquernos, nosotros somos igual que Santiago. Tenemos la misma representación en el Senado. Elegimos dos y dos años en vez. Listo. Bueno, ahora, lo eligen, lo eligen así, pero se elige del mismo modo, como la Cámara. Tienen los mismos diputados y los mismos senadores. El senador de Punta Arena y el diputado de Punta Arena tienen el mismo electorado. El mismo. Lo elige la misma gente. Por eso es que los diputados siempre quieren ser senadores allá mismos. Si es la misma, conocen a la doña Juanita y el alcalde también. Conoce el operador de ese barrio, la señora del kiosco que maneja 70 votos y el otro. Lo conocen de memoria. ¿Cuándo nacieron los niños que tienen? ¿Dónde van al colegio? Etcétera. Para las tarjetas y los saludos. Tienen el mismo contito en sí, el mismo electorado. Por eso son incumbentes. Son dueños del electorado. Yo quiero pasarme inmediatamente a otro tema. En este caótico, caótica exposición que estaba haciendo animado por lo que escuché más bien. Y las reelecciones. ¿Por qué impedir la reelección de los legisladores? Lo dije en la tercera hace un par de meses atrás. ¿Por qué? Está bien impedir la reelección de los que gobiernan. Y claro, en Europa gobiernan los parlamentarios. Bueno, y está bien no reelegir al presidente de la República. ¿Pero por qué los parlamentarios? ¿Por qué? Edward Kennedy se murió siendo senador. Era senador del año 60. Era un gran senador. Ahora, ustedes que trabajan aquí todo el tiempo, ¿no es cierto? Y yo venía de visita aquí cuando era ministro y yo, aquí se trabaja mucho. Una de las grandes injusticias de Chile es el descrédito de la política pensando que lo único que vende el Senado es cuando se arma una mocha ahí en la sala. Por lo demás, en el viejo parlamento también habían peleas, y se entendía que era una cosa, era, bueno, así estaba bien representado el pueblo, el pueblo es así, es camorrero también el pueblo chileno, bueno, de repente es camorro porque, bueno, porque representan bien al pueblo chileno, lleguemos a ese extremo, pero lo único que se ve es eso y no se ve el trabajo en las comisiones, hay mucha pega ahí, mucha pega. Me acuerdo del diputado Elquieta, un gran diputado, perdió porque pasaba estudiando los proyectos. Bueno, para eso, Andrés, existen los, no, esto está nada en contra de lo que tú dijiste, sino que estoy agregando conocimiento, pero por eso existen los diputados que en el Parlamento alemán se eligen por lista de partidos con doble candidatura, o sea, en Alemania una parte es elegida en distritos uninominales de mayoría relativa, igual que en Inglaterra o en Estados Unidos y otra parte por listas nacionales, la otra mitad del Bundestag se elige por lista nacional, cifras repartidoras, bueno, en esa cerrada, cerrada, cerrada y por lo tanto el partido ubica a los que quiere poner en el Parlamento en los buenos lugares y lo asegura, el experto en cuestiones tributarias o en medio ambiente, que un caballero que anda con unos lentes que no puede hacer ningún discurso en ninguna plaza pública, lo mete en el Parlamento, en la lista cerrada, doble candidatura, con doble candidatura, o sea, un buen líder político lo mandan a competir al baluarte del otro partido, o sea, la alianza, la concentración lo manda a las condes para tratar de ganar ese distrito, si lo pierde, lo lleva de todas maneras en la lista nacional bien ubicado, si pierde el distrito, entra de todas maneras al Parlamento por la lista, si gana el distrito, la lista sube a un lugar, porque el otro suertudo agarra su lugar, se fijan ustedes, este tipo de propuestas acá, ¿en qué terminaría? en el ridículo, la gente diría, estos se quieren apernar, pero no se fijan que el profesionalismo de la política es indispensable, si la política es cada vez más compleja, es más necesario que los políticos se dediquen solo a eso, yo les digo, yo voy a cumplir 65 años, yo soy abogado, soy doctor de Heidelberg, soy profesor universitario, pero yo fui político desde los 15 años, desde el liceo de Rancagua, Congreso Nacional de Estudiantes Secundarios de Chile, año 1963, yo tenía 14 años, o 15, 14, 15, allá elegí a Ricardo Elmazábal, senador, gran senador que también por una injusticia salió, lo elegí presidente de los secundarios de Chile, año 63, desde entonces yo me conozco con Norma Sábal, con Jaime Rabiné, desde entonces, los políticos, tal como los futbolistas, o los ingenieros, o los empresarios, tienen que tener vocación y aptitudes, a alguien le puede gustar jugar fútbol, pero si no, bueno para la pelota, no, no puede jugar fútbol, los políticos tienen que tener vocación política, nada de servicio público, esto que se usa ahora, tengo vocación de servicio público, como escondiendo, tengo vocación política, vocación política y aptitud política, ser buen político, y eso se ve en el kindergarten, el líder, el que negocia cuando el guatón matón le roba la pelota, va y le da, oye, le pasa un chocolate, qué sé yo, y dice, no, no hay que ir a acusar a la profe porque la profe es tía de él, entonces, ese va a ser político, ese va a ser político, y los partidos debían ver desde los colegios cuáles son los líderes, e ir metiéndolos a los partidos y la sociedad debiera financiar eso para que los partidos sean eso, escuela política, pero escuela de gran nivel, bueno, me estoy extendiendo, pero son cosas que tienen que ver con este tema, porque el tema, Andrea ha hecho una gran exposición, hay poco que agregar, habría mucho que agregar, pero hay poco que agregar, quiero terminar, o sea, terminar se puede decir, pero entrar un poco en el tema más central de la reforma, el problema nuestro, Andresa ha tocado un tema que es bien, a ver, desde el punto de vista de la defensa del binominalismo muy inteligente, dos cosas, muy inteligentes, una que es cuantitativa, que es comprobar cómo no hay tanta falta de proporcionalidad, es cierto que no hay tanta falta de proporcionalidad, pero tomando en cuenta los que entran al sistema y tomando en cuenta como decía él, los que votaron, pero el problema nuestro es que el problema del sistema binominal no es tanto falta de proporcionalidad, yo nunca lo he puesto como una crítica, sino que es un problema de participación electoral, porque la expresión elección, elección significa optar por uno por otro, con posibilidades de ganar con uno o con otro, cuando el sistema electoral, al implicar pactos por omisión entre los partidos y pactos por omisión entre comillas, entre el mismo partido, entre las fracciones del partido, terminan con que no hay elección finalmente, no hay elección, yo no elijo a nadie, yo lo que hago es refrendar una decisión ya tomada por el partido, la legitimo popularmente, yo voto algo que está listo, y eso que en un principio era, la gente no lo entendía bien, no lo cachaba como dicen los jóvenes, hoy día ya todos se dan cuenta, todo el pueblo se dio cuenta de eso, ya no es posible fondear ese procedimiento, es muy evidente, entonces eso hace que la gente no vota no más, ¿para qué voy a refrendar? si igual va a salir electo, o sea, los compañeros ñatos de lista en el pacto, ya, o sea, no es un problema del binominalismo entre las listas, entre los candidatos, es dentro de los pactos, ese es el problema, dentro de los pactos, ahí ya está, ahí está presente la falta de elección real, yo, aquí hizo, alguien menciona a mi militancia democrática cristiana, sí, yo soy militante democrática cristiana desde ese tiempo, desde cabro chico, no fui militante durante mis cinco años como ministro del tribunal constitucional, obviamente, pero yo dejé de ser ministro y volvía a firmar los registros del partido, y soy miembro del tribunal supremo del partido, que es una especie de institución para viejos cracks o para gente que anda dando vueltas por ahí, que los pillan volando abajo, le dice, mire, venga, métete, métete al tribunal, qué sé yo, ¿verdad? Entonces uno va, yo estoy renunciando también por problemas ya de salud, pero, entonces, por lo tanto, yo aquí no me voy a hacer el loco como que no tengo partido, no, yo soy militante de un partido, he sido siempre y seguiré siendo hasta que me muera, militante de ese partido, pero, 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 por lo tanto, cuando hago una defensa, no la hago por razones sentimentales, nostálgicas, sino que porque los partidos, los partidos deben fijarse bien lo que decía Francisco Géer, yo creo que aumentó, digamos, exageró la nota, los partidos son esenciales en la democracia, miren, no hay ni una democracia sin partido, ni una, ni una democracia sin partido, hay una teoría de la política que yo no comparto, pero a estos efectos es positiva, la rational choice, ¿no es cierto?, que compara la política con la economía, entonces, miren, el ciudadano es el equivalente al consumidor y los partidos son lo equivalente a las empresas que ofrecen productos, bueno, tal como la economía no funciona sin empresas que ofrecen productos, los partidos, la democracia no funciona sin partidos que ofrecen candidaturas y programas, o sea, al destruirse los partidos se destruye la democracia, al erosionarse los partidos se erosiona la democracia y esto, este, primera, este defecto que tiene el sistema binominal, que no es cuantitativo, es un efecto cultural, digamoslo así, y político, erosiona mucho la democracia de los partidos, porque dentro de los partidos entonces, se termina con el estímulo a competir, en la política nadie, nadie deja el poder voluntariamente, nadie, nunca, hay que quitarle el poder al otro, antes los mataban, en el tiempo los romanos los mataban, hoy día hay que quitarle el cargo, hay que competirle y quitarle el cargo, comerle la color, se emplea una serie de expresiones, hay que irse a meterse al distrito y yo, yo te callate mucho tiempo, andate para allá, y empieza a competir debajo la asamblea de los pueblos, las bases, las bases de las casas, que se yo, inteligentemente, no, si yo estoy con el senador, el diputado, una gran persona, que se yo, pero todos, ¿y quién está haciendo tan seguido por estos lados? Bueno, no, es que yo tengo vocación de servicio público, ando por aquí, que se yo, bueno, pero a eso se dedican los diputados con los senadores, en todos los, ustedes lo ven todos los días, pero el espacio es tan estrecho y peligroso que no se meten, ¿y por qué es peligroso? Porque pueden perder la diputación, pueden perder pan y pedazo, entonces no, prefiero quedarme como diputado nomás, listo, entonces, anquilosola, anquilosola, anquilosa, bueno, la otra, la otra, la otra exclusión es un poco más, más evidente y se ha hablado mucho de acá, así que no voy a decir mucho, pero tiene que ver con, con la falta, las minorías, las minorías políticas, están hablando, las minorías políticas no tienen representación equivalente, porque claro, el Partido Comunista tiene tres diputados, pero debería tener más, según la votación que tiene, en un sistema medianamente proporcional debería tener más diputados, más diputados, si tiene un 5% y un partido que tiene el 15, tiene cuatro, cinco veces más diputados que él, hay una falta de proporción, pero además están los partidos que no se lograron meter en los bloques, en los pactos, hay que meterse un pacto y en el pacto uno se mete como allegado en una casa, le dan la pieza que a uno le entrega, no más, entonces, bueno, los que se meten en un pacto, el partido chico le dice ya, bueno, estas tres diputaciones y chao, si te gusta, bueno, listo, entonces, por eso ahora el tema es que lo sufren el partido y bueno, aquí no quiero hacer crítica política, yo estoy jubilado así que puedo decir lo que quiera, jubilado antes de tiempo, porque todavía no cumplo 65, pero esto es decir, bueno, mire, no, yo tengo muchas diferencias con este partido, con el partido comunista, lo tengo mucho que ver, eso lo sabe todo el país, existe un problema de alianza electoral y para una alianza electoral cuenta, todo esto es legítimo, los pactos electorales son para eso, bueno, y voy terminando, las anomalías del sistema tienen que ver con el origen del sistema, el sistema binominal fue estructurado para crear en Chile un sistema bipartidista, bipartidista, así se dijo expresamente en los años 80 y en la segunda mitad de los años 80 al principio, bipartidista y el primer proyecto de sistema electoral estaba estructurado de tal modo que no habían pactos, no habían pactos, cuando se metieron los pactos cuando Longueira con dos camiones se hizo de la sede del partido que en ese tiempo se llamaba Renovación Nacional y estaban todos ahí, tomó la sede, ¿se acuerdan? bueno, ustedes son muy jóvenes, eran niñitos en ese tiempo, pero tomó la sede y se dividió el partido, ahí nació la UDI, nació la UDI y también nació el binominal compacto, porque era imposible mantener un partido, si en ese tiempo era un partido entonces el sistema electoral era para tener dos partidos, el partido gobierno de ese tiempo y el partido oposición y meter un corsé y meter a todos ahí dentro, bueno, desde el momento en que se dividió Renovación Nacional con la división entre Longueira y Alamán, por eso que yo siempre dije que este es una pelea 15 rounds que espera todo el país político hace como 20 años que alguna vez la tengan por el premio mayor, bueno, esa vez la tuvieron y se dividieron dos partidos, entonces cambió el proyecto con pactos y que se produjo ahí sistémicamente, sistémicamente se produjo ahí un error que lo estamos cometiendo de nuevo consistente en lo siguiente, que las reformas electorales deben tomar los cuatro elementos de los sistemas electorales simultáneamente en consideración, o sea, la delimitación territorial, el distrito, dónde se elige, el tipo de lista, cómo van los candidatos, cómo se vota, cómo se vota, por uno, por dos, por cifras, dos votos, un voto, etcétera, y el método para elegir, para elegir, digamos, para asignar los escaños, el cálculo, lo matemático, hay que tomar las cuatro cosas juntas, esa vez se equivocaron los que cranearon esto, sus fundadores, en lo siguiente, no armonizaron el tipo de lista, el tipo de lista con el mecanismo para elegir los escaños, el binominalismo, el tipo de lista, al meterle un pacto, lo distorsionaron, distorsionaron la idea original, o sea, binominalismo, con pacto, fue la invitación a que se destruía el propósito del sistema que era el bipartidismo, con eso se abrió camino al multipartidismo, ahora, un comentario histórico, tú lo hiciste y yo estamos de acuerdo, el multipartidismo en Chile es atávico, es anterior a todos los sistemas electorales, es la variable fundamental, y qué pasó, vuelvo al otro error, el segundo error original de los creadores del binominalismo, uno fue el que ya describí, el segundo error fue el otro, el interpretar erróneamente las leyes electorales de Dubergere, Dubergere sostuvo en los años 50, en los 60, que la variable básica era el sistema electoral, y que el sistema electoral producía un sistema de partidos, entonces, el sistema mayoritario produce sistemas bipartidistas, esa ley de Dubergere fue comprada completa acá y se creyó en ella, los estudios empíricos de los 70 y los 80, especialmente porque hay muchas elecciones con la cercanía del fin del siglo, en todos los países había elecciones, había mucho material empírico, a Andrés le han encantado, mucho número, muchos resultados distintos, muchas conclusiones distintas, bueno, ¿qué ocurrió? Que con ese material empírico los teóricos llegaron a una conclusión distinta, que no había una causalidad y una correlación causal del sistema electoral del sistema partido, que en muchos casos es al revés y el caso de Chile es al revés, en Chile siempre ha habido más de dos partidos, incluso en los tiempos los pipiores y los conservadores y los pelucones, había nacional mombarista, después vinieron los radicales, después los demócratas, etc., los liberal balmacedista, después los comunistas, los socialistas, los demócratas, siempre hubo más de dos, siempre dos a la derecha, dos a la izquierda, dos al centro, es como la alineación así como de Borges, cuatro en línea, cuatro, tres volantes, esa es la alineación chilena del partido político, dos y dos, se llaman de nombres distintos, pero son lo mismo, es la misma estructura, dos, independientemente por fuera, por dentro, pero ahí está, esa es la estructura básica, entonces, por lo tanto, es esa la realidad que hay que tomar en cuenta para el sistema electoral, y no entender que el sistema electoral va a producir un sistema de partido, el sistema, los partidos además son culturas, son culturas, son modos de ser, hay gente que vota porque el papá es socialista, porque el papá es de derecha, y si no le importa la política, con mayor razón va a votar por culturas, por barrios, por colegios, por amigos, son culturas, entonces, por lo tanto, de esa realidad hay que partir, concluyo, este es un país presidencialista, y Gutenberg y Carlos Larraín con todo lo que han divagado sobre, y otros más, muchos más, también Arturo Valenzuela, sobre el sistema presidencialismo, no tienen nada, no tienen razón empírica, estoy hablando de mis compadres, Gutenberg somos compadres, ya compadres reales, doble además, Paula Borz, o sea, pero términos, no tienen, no tienen asidero alguno, este es un país con régimen presidencial, presidencial, no tiene, no hay ni una, ni una posibilidad que cambia, además están equivocados desde el punto de vista académico, porque cuando señalan que el semipresidencialismo es un sistema en que el presidente tiene menos poder, eso es falso, el sistema lo inventó de Gaulle, Charles de Gaulle, para él, ¿cómo iba a inventar un sistema donde el presidente no tuviera poder? el presidente más poderoso del mundo es el francés, en medio de la crisis, ¿quién sabía cuál era el primer ministro de Francia? Todos hablan de Sarkozy, nomás, y ahora Hollande, ¿quién es el primer ministro? Nadie tenía, y cuando hubo cohabitación, cuando hubo cohabitación, las dos veces, las dos veces, el primer ministro salió trasquilado, el primero, Chirac, que tuvo cohabitación con Mitterrand, fue Chirac de candidato a presidente y perdió, después ganó, pero esa vez perdió, y después, Jospin, no solo perdió, sino que casi hizo desaparecer el Partido Socialista francés, Jospin fue cohabitador de Chirac, o sea, eso que se habla de ser presidente, no tiene asidero ni académico, ni político, ni histórico, ahora, por otras razones, llegaron a la conveniencia, porque esa negociación trajo consecuencias de los dos partidos con sus aliados, los aliados se dieron cuenta que la democracia cristiana por un lado y la renovación por el otro podían actuar por su cuenta, sin preguntarle, y ese fue un toque de alerta para decir, no estamos tan tranquilitos ni cuenten con tanta seguridad con nosotros, y si la, estoy en la lista política también, estoy libre como las palomas, puedo decir cualquier cosa, y está bien que se piense así, pero nada tiene que ver con la realidad, en Chile, entonces, régimen presidencial y por lo tanto el parlamento no debe pensarse como si gobernar en Chile, para pensar en la proporcionalidad a la mayoría, etcétera, por lo tanto debería ser más proporcional por eso, no por una opción ideológica, sino porque si se piensa en términos mayoritarios, eso altera la representación del pueblo de Chile en las decisiones obligatorias que son las leyes, se necesita proporcionalidad por eso, porque este es el espejo de la sociedad chilena, el presidente está en la moneda y se elige directamente, no se elige acá, bueno, entonces, entender eso, entender que hay que hacer primar la representación sobre la decisión, o sea, hay que pensar con todo, esto además ha sido súper útil todo lo que ha mostrado Andrés aquí, pero en la moneda y aquel está allá en Palacio y en Palacio ahí se cocina las cosas en ningún otro lugar de Chile, las decisiones se toman ahí, en la moneda entre Teatino, Morandé y Moneda, en la calle Moneda, ahí se toman las decisiones, este es un regimen presidencial, bueno, dato para eso hay que tomar en cuenta que la representación, siempre van a haber baches, no hay representación perfecta en el mundo, no existe esa representación, es imposible conseguirla, pero sí es posible conseguir algo mejor de lo que tenemos para que participe más gente y para que quienes toman las decisiones aquí tengan más piso, tengan más piso y les hagan caso a lo que decían, hay leyes que no se cumplen porque simplemente no son legítimas, el voto obligatorio era una norma jurídica anacrónica, una norma jurídica de papel, no se cumplía, no se cumplía nomás, estaba en la Constitución pero no se cumplía, el pueblo no la cumplía, bueno, entonces, y tener muy presente la representación bicameral para los efectos del sistema electoral, ¿por qué, Andrés? Porque gran parte de los problemas en Chile tienen que ver con la falta de equilibrio entre las regiones, entre el país, el país geográfico, expresado en su gente, el mejor modo de equiparar bien eso es preocuparse que el sistema electoral más bien ponga de relieve de que son iguales a Isén y Santiago, entonces distinguir muy bien y si es necesario un sistema electoral distinto para elegir los senadores y diputados, no importa, no importa, a lo mejor mantener el binominalismo para las regiones sin distinguir, sin dividir las regiones, o dividiéndolas todas, o dividiéndolas todas, pero que sea parejo, que sea parejo, porque fíjense, perdón, pero fíjense, cuál fue el argumento para dividir la región metropolitana o las otras regiones, por la cantidad de habitantes o no, pero si eso no lo representa el Senado, entonces la región Santiago y Aysén, igual, yo no soy de Aysén, yo soy Rancahué, no sé qué estoy hablando de Aysén por unas razones de elocuencia, bueno, mantenerlos como iguales, una región o dos también en Aysén, y con eso se empareja el país, y para la elección de diputados, que los sean cuales sean, representen verdaderamente a una cantidad de habitantes que se va, cada censo se cambia al distrito, entonces cuando alguien va a la elección sabe que su distrito puede ser distinto cuando termine de ser diputado, pero que se represente al pueblo y tendría cuidado con que no fueran tantas las diferencias entre la cantidad de diputados que se eligen en cada distrito, porque eso distorsiona todo. Les pido muchas disculpas por lo enredado, caótico que ha sido la exposición, pero la verdad es que lo que traía que era bien también el sistema, una descripción del sistema electoral chileno, primero Andrés ahí se robó toda la película y se fue, él hizo la pega porque describió el sistema chileno, entonces, ¿qué quedaba para mí? Pero he querido por lo tanto hacer más bien comentarios a lo que escuché y advertencias que he venido repitiendo de manera, yo no soy un gallo taquillero así que no tengo audiencia, pero que he venido repitiendo por lo menos en medio académico hace mucho tiempo. Muchas gracias.